Bueno, nos encontramos acá en la entrada prácticamente de lo que es Guadalupe, el municipio de Guadalupe, y acá del departamento de San Vicente. Les voy a mostrar un emprendimiento. Buenas tardes a todos mis clientes y amigos del comedor Salinita, les estamos invitando y también informándoles de que a partir de este día viernes, sábado y domingo, les vamos a tener los riquísimos panes rellenos con pollo y las riquísimas pupusas. Así es que aquí los esperamos. Visítenos, para nosotros es un placer atenderles. Estamos en la entrada principal de Guadalupe, departamento de San Vicente. Desde las 13 en adelante, nosotros ya estamos preparadísimos para atenderles como ustedes se lo merecen. Así es que aquí los esperamos con las riquísimas pupusas, masa de arroz, masa de maíz y masa de ineo majoncho. Y también con la especialidad de la pupusa rellena, zanahoria con queso. Aquí los esperamos. Bueno, me contaba que en dos meses lograron hacer la estructura. Hacerlo, sí. ¿Y cómo es que nace la idea? Pues esto nació, ¿verdad? Siempre nosotros somos y tenemos ya un poquito de tiempo de ser pequeños emprendedores. Nada más que nos dedicamos a otros trabajos, ¿verdad? De emprendurismo, pero le apostamos a lo que era poner un comedor, ¿verdad? Y platicando, pues, siempre, ¿verdad? Con mi esposo, pues, reunimos ideas y vimos qué podíamos hacer o cómo podíamos hacer para llegar a obtener este lugar, ¿verdad? Comenzamos a ver qué forma le dábamos, vea, al comedor. Nosotros le apostamos al comedor y a la venta de pupusas, vea. Es así como nosotros logramos ubicarnos, vea, acá en este lugar. Y es así como ya hablamos sobre tres años, seguimos siempre. Con altas y bajas. Así es. ¿Y qué le ofrece a las personas? ¿Qué es el menú que tiene más o menos los días y los días que están aquí, horarios y todo? Sí. Fíjense de que nosotros les ofrecemos a nuestros clientes, es la comida casera, desayunos caseros de la comida, pues. Frijolitos, huevo. Y nuestros padres, pues, nos enseñaron, ¿verdad? A cocinar. Y nada más, pues, no descuidarnos de un toquecito que tiene. Que no nos va a revelar, más. Exacto, ¿verdad? Entonces, es un toquecito que se le da la comida, pues, y gracias a Dios, los clientes, pues, no dejan de venir, ¿verdad? O sea, se siguen sumando, vienen más y más. Y en el desayuno, pues, lo común, ¿verdad? Lo tradicional, frijolitos licuados, casamiento, huevitos estrellados, entomatadas, cremita, cuajada, los plátanos y otras cositas, ¿verdad? Siempre vamos viendo a ver que vamos cambiando de los desayunos. El almuerzo, pues, no debe de faltar la sopa, de diferentes sopas, ¿verdad? La carne, el pollo, los rellenos y ahí le vamos agregando otras cositas al menú. Un toque, ¿verdad? Sí. Entonces, es así. Ahora, pues, le estamos apostando, ¿verdad? Le estamos apostando y gracias a Dios a la pupusa. A la pupusa, nosotros la hacemos. ¿Que no puede faltar? No puede faltar. Lo estamos haciendo desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. Pero nosotros quizás nos caracterizamos por una especialidad que tenemos y que pensamos seguir siempre innovando, vea, con el negocio y el negocio de la pupusa. Pues nosotros tenemos acá la pupusa de masa de maíz, de arroz y de guineo majuncho. Es la que ha evolucionado. Los clientes han creído en ese, ¿verdad? En esa, aprobar a esa masa, ¿verdad? Y le digo, todos la han aceptado, ¿verdad? Ahora estamos con las especialidades. Tenemos una especialidad que poco a poco vamos a ir haciendo más, vea. A platicar un poquito con la propietaria. Con el nombre, ¿verdad? Con el nombre, pues, le digo, fue algo que ni nosotros, pues, terminamos de creerlo con mi esposo. Porque me dice mi esposo, comencemos a traerte unas páginas y vamos a comenzar a sacar nombres, a sacar nombres. Y al final, pues, agarré todas las páginas, las hice montoncito y las boté, vea. Y entonces me dice, ¿por qué haces eso? Y le digo yo, no, nos estamos complicando tanto, vea, nos estamos complicando tanto y el nombre ya lo tenemos. ¿Y cuál nombre has pensado? Me dice mi esposo. Y entonces yo le digo, no, se va a llamar con menor salinita. ¿Qué es? Y me dice él, vea, está bien ese nombre, vea, está bien, sí, tenés razón, vea. ¿Para qué vamos a estarle buscando tanto, vea? Y como le digo, los clientes, ¿les parece el nombre, vea, del comedor salinita? No, está bueno, bonito el nombre. Y bueno, qué bueno que decidieron emprender y que se mantiene porque cuesta. Por allá veo un área. ¿Qué es eso? Ahí son rocas que quedaron de la lava. Eso es lo que se trajo la lava, vea. Exacto. Les voy a mostrar ahorita a la gente que aquí estaba donde está el comedor, es donde pasó lo más fuerte, vea. Sí. Y que ahí hay evidencias de lo que pasó, porque esas no estaban, vea. No, no. Vamos a mostrarles acá. Vaya, vaya, como ya escuchaban, pues aquí, cabal, donde está el comedor salinitas, todo esto de acá. Acá es por donde pasó la lava en el 2009. Y acá, estos son los recuerdos que dejó mí. Todas estas piedras no estaban acá, sino que fueron los, los, la lava del 2009, de la tragedia que hubo acá en Guadalupe. Y pues ellos decidieron como decorarla. Por ahí tiene una muñeca, muñeco. Y ahí está con audífonos, vea. Ahí está el comedor salinito. Y ahí está el comedor salinito.